... ... ... ... ... ... Asentí a su momento. 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 A su momento. Asentí 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 a su momento. ¿Qué? ¿O te abieras a los que me han ayudado a la jadera? ¿Era la amera? ¿Bien, yo soy compañero? ¿Era si? ¿Era que me ha podido a la jadera en la jadera? ¿Era si no me hubiera conmigo? ¿Era que no me hubiera conmigo? ¿Era que me ha dado cuenta de que me hubiera conmigo? ¿Era que me hubiera conmigo en el jadera? ¿Era gracias por ti, señor? ¡Suscríbete al canal!